NUEVO SOR Los horarios ¿De qué horarios a qué horarios va a estar manejando? Va a estar hasta las 2 de la mañana ¿En caso de que se rompan las reglas habrá sanciones? Sanciones, claro que sí Tenemos ya acuerdos tomados con los expendedores ¿Cuánta gente se espera para este carnaval 2014? Esperamos alrededor de 20 mil personas Con todo gusto Hay en Yautepec la posibilidad de diversión sana Y estamos invitando muy entusiastamente Tenemos la certeza de que vamos a tener un Yautepec bien vigilado Y de que no hay problema en materia de seguridad Lo que sí vamos a hacer también Que crezca nuestro carnaval con el carnaval cultural Y tenemos para el día 8 La presencia en el Teatro del Pueblo de Tania Libertad Tenemos también la presencia del día domingo De la banda de Tlayacapan Y así por el estilo Otro cariz que le vamos a dar al carnaval Tenemos varias de apoyo a la juventud Y ligas de municipales, de fútbol, de básquetbol, de voleibol De los dos, masculino y femenino Y que estamos apoyándolos a todos Trabajos para el municipio de Yautepec en cuestión de obras Muchísimos Estamos ya, ahorita, implementando el nuevo programa En que vamos a desarrollar el camino a la joya Que está a la mitad Hemos hecho a la mitad Y también tenemos aquí en A las cuatro colores Y también tenemos ya previsto Iniciar el rescate del Centro Histórico de Yautepec En apoyo con el Gobierno del Estado ¿En la reunión del IDEFO Nos podría hablar un poquito de lo que se llevó a cabo en esta reunión? Bueno, pues, podemos hablar de ahorros que nos están diciendo Cómo vamos a hacer para ahorrar en el derecho de alumbrado público En el agua potable Que las deudas que existen van a ser condonadas Y vamos a poder ponernos al corriente los que estén en deuda ¿Algo más que se agradece? Nada más, un saludo muy entusiasta Y ojalá que podamos contar con la presencia de ustedes En el Carnaval de Yautepec